Me hierve la sangre cuando te siento, y sé que no puedo hacerte mía, que debo callar y amarte en silencio, que no puedo decirte que te quiero. Me hierve el alma al pensar que no puedo hacer que mis manos acaricien la hermosura de tu cuerpo, de tu piel, me abrazo de ansiedad y desconsuelo. Me hierve la boca cuando sé que no puedo besarte, perderme en tus besos, sentir el hormigueo de tus labios y el dulce néctar de tus esencias. Me hierve en todos los sentidos y no sé qué hacer para apagar esta incandescencia de deseo incontrolado hacia ti. Eres la cálida zozobra del barco de mi locura. Me hierven hasta los amaneceres, los atardeceres y anaseceres, bajo el sol, la luna, la lluvia, el pasado, presente y futuro. Dios mío, cuánto te quiero. Y es que eres tan bonita, tan hermosa, tan increíblemente bella, que no dejo de pensar un solo instante en ti, en tus ojos, en tu mirada, en tu pelo, en tu dulzura. Me hierve, amor mío, no tenerte, no sentirte, no poder amarte hasta saciarnos el uno con el otro y descubrir juntos cada mañana el mejor amanecer y despertar. Es estar junto a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!